Nos han sorprendido porque no lo sé, estábamos a la espera, pero ya ya entraron full, todavía encima ni siquiera avisando. ¡Ay! ¿Quién es esta mujer tan hermosa? ¡Mi sobrina querida! ¡Mi sobrinita guapa! Acá está tu tía Rosa, tu tía Lina. ¡Mi sobrina! ¡La tía Astri! ¡La tía Astri! Acá está tu tío Windeer. ¿Qué eres tú? Oye, hasta acá nomás. ¿Qué cosa? hola hermano hola 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 pilar no es nada ya de winder no donde está abril con con este con charo para que hablen solo en inglés avancen avancen de una vez agárrales pues agarrales vamos 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 pero charo que dirá Charo, ¿qué dirá que es esto? Mi mamá está un poquito mal. Mucha jarana de ayer, mucha jarana. ¡Mami! ¡Mami! ¡Ya estamos aquí! ¿Quién son? ¡Milar! ¡Milar! ¡Gala, ven! A ver, que las saludes bien. ¡Charo, saluda a tu papá Inca! ¡Charo, Charo! ¡Gala, ven! Mami, ¿sabes quién es ella? ¿Sabes quién es ella, Mami? ¿Por qué estás triste, mamita? ¿Quién soy yo? ¡Mami! ¿No me reconoces, mamita? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es la cocinera que ha venido a contratar a Berlín? No. ¡No! ¿Quién es? ¡No! Ahí está, fija Teresa. ¡Fija Teresa! ¡Mare querida! María Dorada ¿Cómo están? ¡Me lloran! ¡Ya estamos aquí! ¡Ya estoy aquí, mami! ¡Cambia de cara! ¡Vamos a cantar Sonsisito y Verde! ¡A ver! ¡Gente, el gavio está o Sonsisito y Verde! ¿Ninguno? ¡Ah, vale, tío, medio maluco hoy día! ¿Y él ha medido la presión? No, pero igual Bueno, ya está poniéndose mejor En la mañana está un poquito mal No le hemos medido Ya tomó su panadol Dile pues que es hija de Cati ¡Cati! ¡Claro! Ha vendido por su 100 exclusivamente en un pueblo privado ¡Claro! Quería contratar a helicópteros y le hemos dicho ¡No, así no puede ver el paro de tu tía así! ¡Bueno, sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ayer se ha quizado tu santo! ¡Ayer se ha quizado tu santo! ¡Por eso está cansada! ¡Ah! ¡Mucho trago, mucho trago! ¡Ahora está... ¡Ahorita se va a recuperar, ¿no, mami? ¡Sí! ¡Ahorita se va a recuperar! Todos los días ha estado bien y justo hoy día se pone mal Charon, ahora tu papá Freddy estará desesperado ya ya Charon va a ir llámela a Freddycito ¿por dónde? ¿has ido ya? por eso tienes que ir porque si no tu mamá Mari ha venido Charon primero por su abuela porque es la persona mayor luego va ya por sus otros abuelos y es que no era secreto porque todo el mundo les juntaba ella tenía otros planes pero como la familia chismosa ¿y alguien metió la pata también? no se ha aguantado ya yo estaba bueno no se ha aguantado no se ha aguantado ya